Salí a recorrer el mundo, caminé cual vagabundo sin trúbolo ni con paz. Mi pecho buscando paz, nunca nada destruyó, al contrario construyó, sin que nadie los pidiera y hoy se lo digo de vera, como me gusta ser yo. Me encuentro agrado en luchar, me ha gustado ser honesto, y pongo de manifiesto que prefiero trabajar. Vivir en el mal ganar, mi fe no lo consintió, tampoco se coludió por adores y perversos, y hoy remarco en estos versos, como me gusta ser yo. Me desagrada pelear, pero me sé defender, y hablar mal de la mujer, yo no lo puedo aceptar. Es preferible guardar lo que la vida me dio, lo que el amor me brindó, es mejor agradecerlo, y aunque no quieran creerlo, como me gusta ser yo. Nunca he sido vengativo, cuenta vieja no la cobro, al que me falte le sobro y le pago en efectivo. No pretendo ser altivo, ya mi orgullo se escondió, mi boca no presumió. He querido ser prudente, y hoy se lo digo mi gente, como me gusta ser yo. No, 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 no.